El Espíritu Santo Muy buenas tardes, mis queridos hermanos misioneros azules, paz y bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Convocamos al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos auxilie y nos conceda la gracia de poder recibir la palabra del Señor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Hoy la Iglesia nos regala el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16 hasta el capítulo 4. Por intercesión de María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, de San José, nuestro custodio, protector y patrono, de los santos alcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, de los ángeles custodios, de San Isidro Labrador en su día y de todos los santos. Habla, Señor, que tus misioneros azules escuchan. Cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen, serán echados de las cenagogas. Más aún, llegará la hora en que los mismos que le den muerte pensarán que tributan culto a Dios y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que ya lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué difícil que es seguir a Cristo? Qué difícil que es dar testimonio de Cristo, ser un auténtico cristiano en los distintos ámbitos de vida que nos toca vivir. Muchas veces encontramos esos desprecios, esos vacíos, esas burlas, pero no nos tenemos que desalentar. Acá el Señor nos dice cuando venga el paráclito. El paráclito que tiene muchos significados, entre ellos abogado, consolador y otro, el que está al lado de Dios, el que está al lado de nosotros. Ese paráclito, ese Espíritu Santo, está a nuestro lado para consolarnos, para defendernos, para iluminarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para indicarnos. Y también está para recordarnos las palabras de Jesús. Y está también para ayudarnos a perdonar y ayudarnos a superar esas circunstancias que hacen difícil nuestra vida de cristiano en este mundo. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de ser dóciles al Espíritu Santo. Que sepamos escuchar al Espíritu Santo y obedecerle. Pero que también sepamos escuchar a nuestro prójimo y ayudarles y comprenderles y compadecernos de ello. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Pueden hacer su aporte a la luz de la palabra. Gracias. 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 Gracias.